Cuando él se ponga a recargar, vamos a pasar allí. No, 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 no estaba recargando. A ver si le podemos pegar desde el costado. Sí, ahí le estamos pegando. Otra. Así que el objetivo de hoy va a ser comenzar con las mejoras de la base, ver qué ventajas podemos ir obteniendo con cada mejora. Hoy vamos a hacer solamente una mejora. Vamos a comenzar con el ala médica, que va a traer ventajas para nuestro personaje. Y en el próximo capítulo ya vamos a empezar a hacer la misión de tecnología y la misión de seguridad para desbloquear las dos alas restantes. Nos dimos un paseo en helicóptero y ahora estamos acá. Llegamos, salimos de Brooklyn y llegamos a donde se va a desarrollar toda la historia del juego. La parte roja es la zona oscura. Y la parte gris, que es toda la ciudad, es zona PVE, donde se va a desarrollar toda la historia, donde tendremos misiones diarias, tendremos misiones legendarias, incursiones, eventos. Y ahora en el próximo parche van a haber más cosas que eso lo vamos a ver después. Zona de PVE, zona de PVP, jugador contra jugador. Vamos ahora a concentrarnos en la zona PVE y vamos a hacer las misiones de la historia. Vamos a ir mejorando nuestra base de operaciones, que ahora vamos a ir para allá. Y listo, creo que es eso. Tenemos que ir hasta la base de operaciones, que tenemos la misión que establece la base de operaciones. En el capítulo anterior habíamos agarrado una Super 90, la habíamos equipado con una mira CCC, no me acuerdo cómo se llama la mira. C79, 3.4 aumentos, con 3% de daño crítico de arma. Es un ítem verde, es mejor que los ítems que teníamos anteriormente, que son los grises, que no tienen ningún tipo de calidad. Estos ya son los ítems normales. Después tenemos los ítems azules, tenemos los morados. Y después ya más adelante vamos a empezar a agarrar los ítems supremos. Habíamos agarrado también una pistolera con 12 puntos de armas y aguante en 13 puntos, 10% de protección. Lo que hace la pistolera es que nos aumenta la cantidad de armas, eso quiere decir que va a aumentar nuestro DPS y el daño base de la Super 90. Y el aguante, 13 puntos de aguante nos va a aumentar la cantidad de salud total que tiene nuestro personaje, eso quiere decir que va a aumentar la dureza. La protección lo que hace es amortiguar el daño que hacen las balas de nuestros enemigos. Y con más puntos de salud, o sea, vamos a tener más cantidad de vida, vamos a necesitar más tiros para que, bueno, nos maten. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la base de operaciones. Tenemos oficial de la JTF. Vamos a hablar con este, que creo que nos va a dar misiones secundarias en esta zona. Sí, uff, misiones secundarias a toneladas. Bien, en cada zona tenemos, como vemos, tenemos dividida la parte PB por zonas y en cada una hay un piso franco. En cada piso franco hay un oficial que es el que nos va a dar las misiones de toda el área. Con él es que tenemos que hablar para que nos habiliten las misiones en toda la zona. Y, bueno, a él le tenemos que entregar todas las misiones que hagamos ahí. Así que tenemos misiones secundarias, pero vamos a ir directo a la base de operaciones. La base de operaciones es nuestra casita durante todo el juego y después. Porque es donde tenemos que ir mejorando, ganando puntos para mejorarla. Cada misión, que después lo vamos a ver, cada misión nos dan puntos. Esos puntos los vamos a usar para mejorar la base de operaciones, la cual nos van a habilitar cosas. Por ejemplo, más espacio para las extracciones zona oscura, balas incendiarias, más capacidad de botiquines, bueno, mil cosas. Así que, todas las misiones que hagamos, todo va a beneficiar a la base de operaciones, que a la vez nos van a beneficiar a nosotros, a nuestro personaje. Tenemos el pulso y no tenemos habilidad secundaria todavía. Porque, eh, no la he descubierto. Tenemos un coleccionable aquí, eh. Tenemos un coleccionable. Perfecto. Es un... Discusión... Tenemos uno de 40. Bueno, es el primero que vamos a agarrar. Momento de nivel, nivel 4, bien. Ranura de arma desbloqueada. Podemos usar arma secundaria ahora, eso es muy bueno. En la primaria nos vamos a dejar la Super 90 y aquí nos vamos a equipar la MP5. Esos coleccionables van a estar por todo el mapa y están invisibles ahora. Pero luego que en cada zona hablemos con el oficial, limpiemos toda la zona de misiones primarias, secundarias y los eventos, los encuentros, se van a revelar todos los coleccionables que hay en cada zona. Así que si te gustan los coleccionables, hay que limpiar totalmente una zona para que aparezcan. Y lo bueno que esos coleccionables te dan premios. Al completarlos todos, por ejemplo, encontramos uno de 40. Si completamos los 40 creo que nos dan una chaqueta. Oh, esa música, man. Esa música la estoy buscando desde que tengo el juego. La estoy buscando. Nunca pude encontrarle el maldito nombre, ni en el soundtrack. Tampoco encontré esta música ahora. Es medio depresiva, pero está buena. Tenemos un evento, mira. El evento verde, quiere decir que es de medicina. Nuevo encuentro, asistencia a la JTF. Por ahora, vamos a ver los eventos cuando nos acerquemos a ellos. Hay que hablar con el oficial de la zona para que se muestren en el radar. Así que acaba con el enemigo de la zona y protege a tus aliados. Bien. Ok, me clavaron acá de pasada, pero bueno, no importa. Vamos a escudar esto, muchachos. Bien. O sea, el Super 90 de cerca revienta. Protege al oficial de la JTF. Perfecto. Ya usamos el pulso. Tenemos que protegerlo a este muchacho. Vamos a adelantarnos un poquito. Que vienen todos por acá. Me gustaría tener un rifle francotirador, la verdad. Es muy bueno para este tipo de cosas así. Bien. 60 puntos de suministro del ala de seguridad. Créditos y experiencia, creo que era lo otro. ¿Sí? Bien, ayudamos al oficial. Tenemos otro encuentro por ahí, que es el verde. Es que no me quiero entretener con este tipo de cosas. Vamos directo a la base. Tenemos que defender la parte frontal de la base de operaciones. Están atacando. Y la gente adentro está pasando mucho trabajo. Vamos a acercarnos, usar pulso y atacarnos por atrás. Ahí está. Pulso. Se la recontra dama. Bien. Perfecto. Oh. Civil. Vamos a esta distancia y ya no sirve la escopeta. Oh. Tenemos una elite. Salí, me trancaste. Joputa. Bien. Este vamos a usar una granada. Vamos a tirar las yotas porque el con seguridad se va a ir para atrás. No. No se fue para atrás. He pesado. Bueno, se muere. Perfecto. Oh, un ítem verde. Eso es bueno. Eso es bueno. Espero que no sea un ítem repetido todavía. Dos ítems. Buenísimo. Este se va a dar mejor este. Vamos a acercarnos. Un ítem. No. Boludo. Acá se me vuelo. Bien. Tenemos que entrar a la base de operaciones. Tenemos una escopeta de dos cañones y una mira horlográfica. Escopeta de dos cañones no me convence mucho. Tiene más daño que la Super 90. Pero obviamente son dos tiros y a recargar así que no nos va a servir. Y agarramos. ¿Qué más verde? Una mira con 1,50 de golpe crítico. Ese se lo podríamos poner al MP5. El MP5 creo que ya de base trae... Ay, no da para ponerlo acá. Mira qué bien. Qué pesado. Creo que tenemos que hablar con el oficial. Ay, esta parte hay que caminarla sí o sí. No da para pasarla corriendo. Bien. Es un embole la base de operaciones del inicio. Está todo desordenado. No hay nada. Ahí está el nuevo objetivo. Investiga cada ala. Tenemos acá el ala de seguridad. Que hay que hacer misiones azules para ganar puntos. Seguir mejorando toda esta ala. Por ejemplo, tenemos suministros aquí. A ver si marca... ¿No dice el nombrecito? No. Suministro, unidad canina. Tenemos... Bueno, ahí también tenemos más cosas para allá. Tenemos el centro de mando. No sé qué carajo. Y hay mil cosas. Tenemos el arsenal también. Que luego se nos habilita para comprar armas aquí. Tenemos el campo de tiro ahí abajo. Tenemos para agarrar balas ahí, incendiarias y eso. Y bien, toda esa parte es el ala de seguridad. Que los puntos los vamos a adquirir haciendo misiones azules. Todos los encuentros y misiones primarias que tengan el color azul. Van todas dirigidas los puntos al ala de seguridad. Que los puntos los vemos... Ah, no. Todavía no aparece. Es el ala de tecnología que está arriba. ¿Lo que era tecnología? Sí, tecnología. Acá tenemos la mesa de recalibrados para recalibrar nuestros equipamientos. Y mil frescuras más. Tenemos el ala médica también. Y bien, hay que ir activando las tres alas. Requisitos completa. Hospital de campaña de Madison. Bien. Hay que completar la primera misión verde, la misión primaria para habilitar el ala. Vamos a investigar la seguridad. Vamos a hacer lo mismo. Y tenemos punto de control del túnel de Lincoln. Y vamos a hablar de tecnología. Como dije anteriormente, esto va a traer todo mejoras para nuestro personaje. Que lo vamos a ir viendo después. Morgue del metro. Hay que completar la morgue del metro para activar el ala de tecnología. Bien. A ver si tenemos... Sí, acá ya quedaron los puntos acá arriba. Este es el progreso del ala. Cuando esté al 100% quiere decir que ya tenemos totalmente completa. Los puntos que vamos a ir adquiriendo de las misiones. Acá tenemos 60 porque hicimos el encuentro. Aquel de defender al no sé qué carajos. El oficial, el capitán, no sé qué carajos era. Y ya tenemos 60 puntos. No nos da para comprar ninguna mejora todavía. Pero vamos a ir acumulando. Así que ahora hay que encontrarse con esta muchacha. Reparación de la base. 0%. 0 de 30 mejoras. A la médica, a la de tecnología, a la de seguridad. Están las tres offline. Y ahí están las misiones primarias. Tenemos la azul, la verde. Y tenemos la de tecnología. Medicina, tecnología, seguridad. Vamos a empezar con la más cerca. Acá ya tenemos vendedores activados. Tenemos el oficial que nos va a dar misiones secundarias de toda el área. Y este tablero. Esto nos marca, creo que los encuentros. Encuentro descubierto, rescate de rehenes, existencia de la JTF. Estos tableros están en todas las casas seguras. Cada casa segura que visitemos y veamos el tablero, nos habilitan los encuentros. Los oficiales, como vimos acá, nos habilitan las misiones secundarias. Lo que vamos a hacer ahora es la primera misión primaria, que es el hospital de campaña de Madison. Nos va a dar punto para el ala médica. Y ya la podemos activar. Aquí lo que vamos a hacer es rescatar a Jessica Candle, que es la que se va a encargar del ala de medicina. La vamos a habilitar haciendo esta misión. Así que vamos a esperar. Y vamos a entrar. Perfecto. En esta misión tenemos un boss final, que es uno de los enemigos tanques. Hace bastante daño, así que hay que tener cuidado. Cuidado. Vamos a tirar pulso, que esto viene bajando de acá. Perfecto. Opa. Eso, buenísimo. Vamos a recargar la escopeta. Creo que viene el más. No, no, este es el último. Vamos a pasar por acá y agarramos esta granada. Buenísimo. Opa. Otra granadita. Granada cegadora. Perfecto. Vamos a irnos centrando en el PVE, en el tipo de equipamiento, tipos de enemigos por ahora. Y luego, bueno, vamos a seguir avanzando. Nos vamos a dedicar al PVP también. Lo importante es ir mejorando a nuestro personaje. Qué tarado no le pedí la granada. Lo que vamos a tener que hacer es acercarnos, porque vamos a pasar acá todo el día. No me sirve pasar todo el día acá. Ay. Ay. Bien. Este lado creo que estamos más acubiertos. Ahí está, este. What? Ay, me curé justito. Lo había perdido. No sé dónde estaba. Muerto. Si tenemos gente por todos lados. Vamos a tirar pulso. Montamos un poco el daño y la probabilidad de crítico. Hay que matar a esos violetas. Son los veteranos. Creo que no tenemos ningún rojito más acá, ¿eh? A ver... No. Vamos a encargarnos de estos. Mirá, boludo, el daño que te hacen. Vamos a ir. No. Soy un pete. Qué manco que soy, por Dios. Bien. Agarramos un botiquín, que lo gastamos. Y... Creo que no hay más nada tirado. Acá hay un ítem gris que no sirve para nada. Es... Nada más. Si fuera un arma, un rifle de asalto o un rifle francotirador me lo quedo igual porque tenemos todo armas a corta distancia, tenemos un subfusil y una shotgun, una escopeta. Tenemos que acercarnos mucho para hacer buen daño. Así que... A ver, creo que tenemos... Sí, hay un botiquín acá, pero estamos completos, ¿no? Creo que el máximo es dos. O no. Sí. El máximo es dos. Por ahora tenemos una capacidad de dos botiquines. Lo máximo que podemos llegar es a cinco. También vamos a mejorar eso, vamos a mejorar la capacidad de botiquines. Aquí tenemos que rescatar a la Doctora Cantil. Está lleno de enemigos esto. Tenemos que protegerla. Si quiero un arma, rifle de asalto por lo menos. Porque... Vamos a empezar a pegarla acá. No hay ninguno cerca de una... ¿Ahí? No hay ninguno cerca de una... Eso. Tenga, Rafa. Un tanque de gas. Buenísimo. Vienen más. Creo que está mejor por usar la pistolita que las armas. Aguantá, 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 aguantá. No me pegues todavía. No me pegues. Bien. Gracias. Perfecto. Vamos con la Doctora. Oye, oye. Proteja a la Doctora Cantil. Creo que los enemigos van a venir de este lado. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos cegarlos. No, la peor granada del mundo. No. Estoy de nuevo. ¿What? ¿Por qué me estaba pegando si ya estaba cubierto? Vamos a pegar el pulso. Ah, porque esto es transparente, es una caja. Este va a venir por acá. Buenísimo. No voy a dejarme ningún otro ítem acá, ¿no? Para agarrar. Necesito un arma de más distancia. Y bueno, aquí ya nos dirigimos al jefe final que está en el techo. Y aquí nos vamos a joder porque el jefe está en lo alto primero. Hay que hacerle un poco de daño, creo. Y después se baja. El tema es que nos hace mucho daño si estamos muy cerca. Y no tenemos... Y estamos obligados a estar cerca porque no tenemos distancia en las armas. Tenemos dos botiquines, una granada de fragmentación y no tenemos ningún otro tipo de granada. El jefe está en lo alto. Vamos a... Vamos a tener que jugar con la pistola esta parte, ¿eh? Casi toda. Tenemos uno menos. Hay que matar al de las ganadas. Eso. El pulso lo voy a guardar... Para iniciar al jefe. Bien, ahí está. Hatch. Ah, creo que hay un ítem acá. Por favor, que sea un rifle o sea algo. No, es una rodillera. Fax. Mirá lo que te hace daño, ese muchacho. Vamos a recontra sufrir, creo. ¡Mi amigo! Vamos a matar a esos enemigos de NPCs primero. Vamos a usar... Vamos a estar recargando. Aprovechamos y nos asomamos. El último, el último. Perfecto. Nos va a disparar ahora. No. Van a salir más enemigos de allá. Fax. Tendremos que acercarnos. Vamos a empezar adiós. Uf. Muerto. Es que pasamos para abajo porque no tenemos armas. No tenemos armas buenas. Ese es el tema. Y no quiero morirme ahora. No tengo ganas de morirme. Cuando él se ponga a recargar, vamos a pasar allí. No, 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 no. No estaba recargando. Recarga. Sí. Perfecto. Vamos a tirar pulso. No. Vamos a hacer un ser botiquín con más duro. No quiero arriesgarme tanto. Utiliza otra granada. Hijo de la madre se esquiva la granada. Es bueno pegarle en la espalda que tiene una caja de balas, supuestamente. Y es el punto débil de él. A ver si le podemos pegar desde el costado. Sí, ahí le estamos pegando. ¿Otra? No, 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 no. Para un poco, boludo. No tengo granadas. No tengo nada. Hay que pegarle creo que un tiro más, eh. Y se revienta la caja de balas en la espalda. No. No, pero ¿por qué no le revienta? Dale, 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 dale. ¡No! ¡Lul! Que no tengo ni botiquines, ni arma, ni nada. Vamos a tirar pulso. Vamos a recargar un poquito de vida. Y si le podemos pegar en la parte de atrás. No. No. Eso. ¿Pero cuántos tiros tengo que...? ¿Cuántos tiros tengo que pegarle en la espalda? ¿What? Por favor. Bueno, ¿sabes lo que? Vamos a... Le encajamos como 100 tiros en la espalda y nunca se le explotó la caja de balas. Por Dios. Bien. Un rifle de asalto. Por Dios. Al fin. A dar con un subfusil verde. Digo, un subfusil gris. Bien. Un subfusil gris y una escopeta. Es como que no. Muy buena idea, ¿no? Bien. Desbloqueamos la ranura de... De la segunda habilidad. Acá vamos a ponernos la K47 como principal. Y vamos a ponerlo a la super 90 secundaria. No sé si podemos ponernos la mira. Sí. Mirá. Un 50 de golpe crítico. Perfecto. Agarramos también un chaleco que está en aguante. Nos va a aumentar la dureza. Aumenta la protección. Y nos da 6 puntos de experiencia. 6% de experiencia por muerte. O sea que vamos a... Aumenta la experiencia. Gana por enemigo eliminado un 6%. O sea, aumenta el aguante y aumenta la protección. Es de nivel 4. Perfecto. Nosotros somos nivel 5 pero recién ascendimos. Y también agarramos unas rodilleras que están en electrónica. Nos aumenta... Esta por ejemplo no nos da en aguante. Pero nos aumenta la dureza porque tiene más protección. Esta tiene 12. Esta tiene 18. Entonces, como también en la dureza cuenta el nivel de protección que tengamos. Por eso aumenta. Aunque no nos dé aguante. Nos aumenta la electrónica. La potenciabilidad. 930 de potenciabilidad. Vamos a fijarnos en el pulso. Tenemos 3 con 2 y 3 con 2. De probabilidad de crítico y daño crítico. Con 930 de potencia de habilidad. Por ejemplo vamos a equiparnos. Que era lo que me aumentaba en las rodilleras. Vamos a equiparnos y vamos a dejar con 1380 de potencia de habilidad. Y vamos a fijarnos en el pulso. De 3 con 2, creo que era. Aumentamos a 540. Porque tenemos más potenciabilidad. Obviamente va a potenciar nuestras habilidades. Curaciones. El daño de, por ejemplo, la bomba pegajosa. Y el pulso lo que hace es aumentar la probabilidad y el daño crítico. Así que nos va a servir también. Porque va a ser un apoyo de daño. Bien, ya tenemos un arma primaria. Un arma secundaria. Verdes. Tenemos un chaleco. Una rodillera. Y la pistolera que habíamos agarrado en el capítulo anterior. Y tenemos una mira para la AK-47. Que aumenta nuestra probabilidad de crítico. Tenemos un chaleco que nos da experiencia por muerte. Aguante. Una rodillera que nos da potenciabilidad. Y una pistolera que nos da armas y aguante. Y otra cosa que como estamos en nivel 5. Ya podemos equiparnos una habilidad secundaria. Que es en la Q. Por ejemplo, tenemos el pulso en la E. Esto lo desbloqueamos. Necesitamos, para desbloquear la curación de primeros auxilios. Necesitamos mejorar el ala médica. Así que para ahora no la podemos usar. Vamos a meternos, por ejemplo, la bomba pegajosa. Que es una bombita. Que la tiramos. Y la reventamos. Hace algo de daño. Cuanto más potencia y habilidad tengamos, más daño hace, obviamente. Jessica Candle ya está en la base. La doctora ya está en la base. Así que eso era lo que necesitábamos para habilitar el ala médica. Tenemos que hacer la misión primaria de tecnología y la de seguridad. Para desbloquearlas también. Mejora 0 de 10. Y ahí ya nos dieron 3 misiones primarias más. Así que lo que vamos a hacer ahora es desbloquear. ¿Qué desbloqueamos? Clínica. Necesitamos 500 puntos. ¿Tenemos? Tenemos 500 puntos, sí. Sí. Tenemos 700. Nos desbloquea los primeros auxilios que los que habíamos visto anteriormente. Que no podíamos usarlo porque necesitábamos desbloquear la clínica. Desbloquea los primeros auxilios y... ¿Qué más? Y ventajas de recompensa. Botiquines. Aumenta el inventario de botiquines en una ranura. Bien. Vamos a poder cargar 3 botiquines ahora. Perfecto. Clínica. Nueva habilidad. Nueva ventaja. Así que ahora podemos equiparnos. Tenemos en la E. Tenemos el pulso. Y aquí podemos equiparnos la... De primeros auxilios. Perfecto. Tenemos dos curaciones. Tenemos el botiquín y tenemos la de primeros auxilios. Bien. Así que hoy... Así que hoy ya completamos la primera misión de la ala médica. Tenemos una de 10 mejoras. La primera mejora que hicimos fue la clínica. Que nos habilitó la curación. Primeros auxilios. Y un botiquín más en la cantidad de botiquines que podemos llevar. Aquí ya podemos cargar 3 botiquines. Y tenemos la curación en la Q. Así que vamos a un 10% de la... Del ala médica. Y tenemos 200 puntos restantes. 60 en los suministros de seguridad. Que todavía no nos da para mejorar absolutamente nada. Además tenemos que hacer la misión. Está offline el ala de seguridad. Tenemos el ala de tecnología. Está offline también. Está offline el ala de tecnología.